Mi nombre es Trinidad Cartagena, Trinidad Yacira Cartagena Terrazas, vengo de la comunidad de San Miguel del Vala. Como guía de turismo he ido aprendiendo manualidades como hacer la recolección de frutos, de semillas, de lianas, de árboles, de flores, diferentes para confeccionar los collares, las manillas, los aretes, que nos embellecen como cultura indígena que representamos a la mujer tacana. Buscamos de la madre naturaleza para poder dar ese énfasis y no perder la esencia cultural que tenemos ancestralmente. Nuestras abuelitas perforaban la lágrima de María, el cirari, nosotros le llamábamos, entonces diferentes semillas, frutos de árboles y de palmeras. Amamos a todas las jóvenes, señoritas, niñas, niños, no hay diferencia de sexo, de edad, para poder aprender lo que nosotros tenemos y nosotros quisiéramos llegar a todos y cada uno de ellos para que ellos también tengan esa voluntad y ese principio de que nosotros dejemos ese legado de aprendizaje para nuestros niños que son, como decimos, el futuro de nuestra cultura, de nuestro territorio y de nuestra querida y amada Bolivia.